¿Cómo estás? Me duele mucho verte así Tú dirás Estoy para ayudarte junto a ti Y el sol, tu sol se resiste a salir ¿Qué pasó? Cuando sentiste entrar el fuego en ti No será, oh no, que luego te has quemado por ahí Y el sol, tu sol está empezando a morir Eras la más Tan grande para mí Eras la más Y algo ha cambiado en ti La marcha atrás Hazlo por mí Por mí Mírame Tan grande para mí Eras la más Y algo ha cambiado en ti La marcha atrás La marcha atrás ¿Cómo estás? Y echo de menos tu risa Ayúdala a seguir Y echo de menos tu brillo Entre las demás Entre las demás Tú eras la más Para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!